Y mensajes como... busco transmitir algo como nuevo, distinto, un diseño más natural y armónico y como siempre tratando de buscar algo creativo y variar un poco también con lo que es los diseños clásicos y poder utilizar distintas técnicas, siempre como de la piedra natural y el trabajo a mano, como dar un mensaje de creatividad, de algo novedoso. Lo que es la proporción áurea, me gusta a veces jugar con lo que es eso, el movimiento y tratar de buscar la armonía. Lo que más me gusta es trabajar la piedra y a partir de la piedra ya así, como que buscar que sea más la protagonista y todo. El uruguayo es muy clásico y lo mío ya no es tan clásico, pero como que capaz que se ve reflejada esa gente, así como que busca algo distinto, nuevo y no tan clásico ni básico, sino como lo que quiero reflejar, así eso de lo distinto y de lo único, también me gusta mucho la pieza única. Y capaz que ahí la gente se ve reflejada cuando quiere, por ejemplo, un par de alianzas que quiere salir del clásico, de la alianza clásica y buscar algo más contemporáneo, así algo que refleje como la identidad de cada persona o que transmita algo distinto, otra corriente distinta, ¿no? Como algo más nuevo, novedoso y como fresco, capaz. Y lo político-social está como también, el ser uruguay como medio arraigado a lo clásico, como que acá hay dos corrientes que son centro-izquierda y derecha, centro-derecha, y como que no se va mucho a los extremos y hay como estabilidad también. Ahora hay un poco de estabilidad política, por más que haya un poco de cambio, o en realidad cambio no hay porque el mismo partido es el que gobierna, pero como que la gente siempre busca, es crítica, se queja, se queja mucho y después hace siempre lo mismo, pero hay una cierta estabilidad como para crecer y, pero está, es mucho de meterle y es difícil también. Hay políticas que a veces no ayudan al artesano, por ejemplo, en la parte de impuestos, en las áreas de venta, como que, que está, uno como que tiene que invertir mucho para poder crecer y no es, no es tan fácil a veces, pero igual, como que cada vez se está en la pequeña empresa, como que se busca fortalecer, así, con diferentes políticas, políticas de Estado, así como la parte de monotributo y la pequeña empresa, como que se quiere dar un empujón. Yo tuve la suerte de conocer la Escuela Figari y ahí formarme en lo que es el oficio, pero no hay, la gente, el oficio cada vez se deja más de lado y como que se busca lo rápido, lo fácil. Esto es lo otro que tiene el uruguayo, es prejuicioso, capaz que vas a la feria y no la compras una pieza porque te parece cara y comparás la calidad con la que compra la misma persona en el shopping, en una joyería de nivel, por así decirlo, y la calidad es mejor capaz que la del artesano que estaba vendiéndola en la feria con una mesita. Ahí va también la parte del uruguayo que ves, un poco prejuicioso a veces. Yo soy técnico informático también y estaba mucho entre las computadoras y tenía un amigo que es cuchillero que me acercó un poco a la parte de joyería, miramos muchos videos y ahí descubrí la Escuela Figari. Yo entré, me fui a anotar y pensaba que era un año y me dijeron, ¿no? Son tres años y ahí entré, me anoté igual y cuando descubrí el mundo ahí de los metales me gustó el crear, el poder crear con las manos y ver, terminás una pieza y la hiciste vos de algo que lo fundiste y lo trabajaste y lo viste así como... y está, no sé, me eligió más a mí de lo que yo le elegí a la joyería. Yo soy Federico Bianco, soy joyero, artesano, soy de Sangrilá, que es la Costa de Oro y vivo desde que estudio joyería y vivo acá en Montevideo y bueno, que sea artesanal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.